Monólogos ¿Qué es lo que más extrañan de hacer que se hacía antes de pandemia? Es absurdo lo que voy a decir, pero yo quiero ir a una discoteca. ¿A qué? A un perreo, así sea, de una hora. Si te da una hora, a ese ritmo el perreo. Es decir, no una hora seguida de perreo, sino como perreo cinco minutos, descanso cuarenta y cinco, después otros cinco y ya me voy. Pero yo he visto a Chicho bailar, y Chicho el perreo de Chicho siempre es esta. Si no hay manito aquí, él no está bailando. Perreíto, el perreíto. Pero ese es tu perreo, o sea, tú levantas Jeva así. Ah, no, yo hace mucho no levanto Jeva, ni quiero levantar, pero es muy ridículo intentando levantar Jeva. Es que después de los cuarenta, yo tengo un amigo que tiene cuarenta y cinco y en estos días estábamos hablando y me hablaba como toda emoción, es que, no, ahí estoy charlando con una pelada, yo... ¡Marica, uno a los cuarenta y cinco diciendo eso! Yo hablaba a los cuarenta y cinco en ese... Es que estoy charlando con una pelada, yo... Perdón. ¿A partir de qué edad ya no se puede utilizar el término charlar con alguien? Es que después de los cuarenta, usted no puede tener novia, ¿no? O sea, eso ya es algo ya para toda la vida, ¿no? Es verdad. La siguiente novia en los cuarenta es ya la esposa suya, ¿no? Sí, la imagen a los cincuenta, donde termine con la de cuarenta, a los cincuenta, ahí estoy saliendo de una noviecita, que suena muy paila, ¿no? Pero no es muy paila a tratar de conquistar después de los cuarenta. O sea, es algo muy ridículo. Sí. Claro. Sí, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No, no, no. Además, porque ya la tira de perros no es tan emocionante, pues no es de planes tan emocionantes, ¿no? No, porque si viene, por ejemplo, una... ¿cómo se llama? Una ciudad... ¿cómo es? De hierro. Ah, sí, sí, sí. A los cuarenta, cinco no le van a decir, ¿qué? Nos vamos para la rueda de Chicago y... Por una conchita. ¿Carrito chocones o miedo? A los cincuenta está estrellando el carrito con la pelada. ¡Qué malo! No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿cómo es un parche, entonces, después de los cincuenta? Eso, ¿para dónde invita uno después de los cuarenta? ¿A qué invita uno? Eso es... Porque es que también si van a un bar, es raro. Ustedes cincuenta diciendo, ¿qué? Esta noche caemos al... Pues no... No, 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 uno no puede ser. ¿De acuerdo? ¿Son los planes de la gente que está cortejándose después de los cincuenta? Yo... ¿Viejote? Entonces, ¿me van a acompañar a la EPS? ¿De acuerdo, que acabo de una cita? A reclamar unas órdenes y a la conversación. ¡Sí! 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 Unas crispetas, yo nunca había escuchado, nunca había hecho unas crispetas, nunca yo, mamá, crispetas también. Monólogos, sin propina monólogos, monólogos, sin propina monólogos.